Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Y mami tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente Y lo sabes Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puede vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí, que quieres que te dé todo mi amor Confiésalo Cuando suena el tema, nana, pégate Tenía mi pretendiente y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Yo te enamoré, te comí otra vez Recién bañadita aquí está